Hola amigos de la internet, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal que se llama Soy Frey, el día de hoy ya voy saliendo aquí de mi casa ¡Se me cayeron mis cosas! Estamos iniciando el video, tienes que decir que voten por ti para los MTV ¡Ay! Este, voten por mí para los MTV como Instagramer nivel Dios de México Ya todos vamos saliendo a hacer nuestras actividades gomitas ¿Quién sabe de dónde se va? Pero mientras tanto nosotros vamos a ir a chambear Como se pueden dar cuenta, yo voy saliendo de bañarme Vean mis pelos, o sea, mi hermano que estaba enojado y se metió a bañar conmigo ¿Estás feliz? Ya Di algo chistoso a la cámara Chistoso Amigos, tengo un granito, pero bueno, ya al rato se me va a quitar, yo sé Porque ya estoy en el tratamiento del dermatólogo Pronto van a ver esta carita nuevamente bonita otra vez El día de hoy nos dirigimos a Tierra Blanca, Veracruz Son como las doce y tantas del mediodía Nuestro show allá es a las nueve de las noches, aquí todavía falta un chorro Como cuatro horas de camino, cinco horas, ¿quién sabe? Mientras tanto yo ya vengo listo con la almohada ¿Para que me robaste? Para jetearnos ¿Cuál? Si esta es mía Parece gallo, Claudio Así que el día de hoy ustedes me van a acompañar a mi actividad Porque nada más vamos y regresamos No se diga más y... ¡Córrela! Amigos, pues como ya es costumbre nos tenemos que parar en la calle a comer Ahí hay un puesto, nos vamos llegando aquí Ay, ay, ay Yo pensé que íbamos a comer tacos, yo quería tacos Bueno, pues nosotros vamos mejor a comer en el puesto de acá Que acá hay tacos deslizados Ahí pero hay más gente Entonces el puesto rifa Tópense esas tortillitas, allá son dos, eh Ay, papá Y hay gente, es que está sabroso Tópense lo que pedí Ay, 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 antojando un soy fresco Y le echan arroz al mío, qué malo Pues se lo venden, ustedes saben que cuando es para vender, pues casi no le echan Siempre le tienes que estar pidiendo más, pero pues así es esto en México ¿Pediste otro? Me va a ayudar un poco Están hablando ¿Cómo lo pediste? A la plancha ¿Cómo es eso? ¿Qué onda con esa señora? Ya están muy grandes como para estar utilizando esos uniformes No sé si es Halloween hoy, pero todos andan uniformados, qué rollo Nada más faltamos tú y yo, carnal ¿Qué nos vamos a vestir? Monja Amigos, ya quién sabe cuánto llevamos de camino Pero vean nada más el tráfico que está horrible Nos engañaron los del evento y nos dijeron que eran cuatro horas Y no, son como siete Salimos temprano de la casa para llegar temprano a descansar Y no, vamos a llegar yo creo que una hora, más nos maquillamos y vamos a entrar a trabajar Todo el día en la carretera Pero bueno, chamba es chamba y pues ya estamos aquí, ¿no? Y ahorita yo ando de wey Son las cuatro de la tarde y aquí dice que llegamos a las siete con doce minutos Kilómetro de la izquierda ¿Qué te pasó, wey? Me iba a pasar aquí y me caí No nada, wey, se redujo la botella ¿Quieres salir del video nomás, Guillén? Dale a la cámara, wey, para que vlogguee un rato, Kiko Ahora mi papá va a hacer un vlogger, vloggales un rato ¿Cómo aprender? Dale tutorial de cómo manejar Enojado, ¿eh? No, no estoy enojado, no estoy concentrado porque tienes que estar ahorita Habla fuerte, no te dejo Sí, no, me estás regañando, vete pa' allá Síguele de vlogger Sí, yo no estoy diciendo nada ¿Y por qué te metes en el video? Pero yo no me metí, ¿a poco me fui para allá atrás? No, pero tú estás... Es que tú te caíste y yo le dijeron, ¿qué pasó? Y tú dijiste que nada Dije, me pegué y tú dijiste, se cayó la botella Si quieres más seguidores, pues hazlo en el video ya Yo no estoy pidiendo seguidores Las Kikolivers, las Kikofans ¡Ja, ja, ja, ja! Esa patrulla, dice mi papá, que hace rato lo encerró Se paró otra vez la patrulla, se paró otra vez A ver qué dicen, a ver qué dicen No, 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 no Se va a bajar, se va a bajar, ya se bajó, ya se bajó Caballero, incorpórese, por favor ¿Perdón? Incorpórese al cabrín Perdón, una pregunta Dígame ¿Por qué ustedes si pueden circular por aquí y yo no? Le voy a decir por qué, porque esto es un vehículo de emergencia y vamos precisamente a liberar esto Yo también les traigo emergencia Estamos, son vehículos de emergencia, vamos a intentar liberar esto precisamente Si ustedes entorpecen el tráfico Los demás vehículos que vienen atrás no van a poder pasar y esto se va a tardar mucho más Ah, ok Es por eso que estamos pasando nosotros Ah, entonces yo no puedo pasar ustedes No, caballero Ok, está bien, gracias Saludos Gracias Saludos Ahí están, saludos del policía Atención los Mochi Sinaloa Somos nuestro amigo Lapicito Guamita Y Lapicín Y los esperamos este sábado 5 y domingo 6 de mayo en el poderoso Circo Roles Ubicado en Boulevard Centenario junto al Hotel City Express Son unico días, funciones sábado 6 y 8.30 de la noche Domingo 6 y 8.30 de la noche No se pueden perder esa gran oportunidad de ver el show en vivo de Lapicito, Guamita y Lapicín ¡Los esperamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Por fin la carretera está sola Es que tengo frío, ¿qué hago? Ya te adolviste, ya es 3, porque está vacío Ya Bueno, por favor Ya Señores, aquí Freddy reportando Vean nada más, no se ve nada ¿Qué es eso así? Es neblina Es el humo del circo Siempre que estás grabando un video, se equivocan en sus chistes Sí, caballetín Es tan curioso El chistoso natural Él es puro fundillo El que no tiene Vamos a Loxo Vamos, vamos, andale El cielo se iluminó y nos vamos parando a Loxo Amigos, estamos haciendo una parada aquí a Loxo según yo Según yo era Loxo, pero no, estamos viendo aquí unas tortas Mi familia está ahí pidiendo, pero yo les tengo que mostrar esto Vean este cerro, no está lleno de árboles como uno está acostumbrado así verdecitos Está sin árboles, la pura tierra Y se ve bien extraño Muestra tu diente, muestra tu diente Eres como cerdo Cállate, cállate Cállate Vean, no te quiero molestar, no te quiero pegar amigo Vean, ¿cómo ves? Te amo Te amo No, es que me lo estoy golpeando, pero estoy bailando y se moja aquí Vean por qué, por qué cambian la toma Que aburres, la gente ya se salió del video Saludos Cuando no tengan ganas de tener niños, no los hagan porque salen así de feos y de tontos Vean Cuando Diosito anda de malas, así salen de chapas Esta fue la prueba del laboratorio y ya los mejorados quedaron ¿Qué pasó en mi prueba de laboratorio? Vean, no terminó de desarrollarse bien, vean lo de los dientes, ya no crecen Ya no te enojes, ya no te enojes, ya no te enojes Me mordió, me duele, ya me veo Vean cómo me dejó Ya va a empezar a llorar Ya va a empezar a llorar Voy por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo Morro, son 8.55 y todavía no hemos llegado Según ya estamos más cerca, no se vea mi cara pero yo me dormí, me eché una jeta bien rifada Lo difícil ahorita es que tengo que despertar, me tengo que maquillar rápido Y todo para dar el show al 100 Amigos, hemos llegado aquí al hotel y hay fans esperándonos Saluden morros Morros, no grabé pero ya estoy aquí en la habitación La verdad es que la habitación está chida, nunca me había topado una así, está grandota, moderna Nada más que la taza de baño es muy gigante, no sé por qué esté tan grandota pero está chida, supongo que para los gorditos hará estar rica Y me están llamando por teléfono, mi nombre de Mario Bros Amigos ya estamos listos, ya solamente falta pegarme la nariz, creo que ya vienen por nosotros Y pues nada, no sé si está lejos del show Para usar la verdadera pelea de la pesita y la pesita ¡Ahhh! 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 Amigos, tienen que ver esta iluminación Tópense dos focos rifados Que sea para ver libros, mira ¿Qué es? O para comer, o no sé ¡Ah! Están acabando la luz Ya nos vamos a chambear ¡puchis, puchis, puchis, puchis! Ya es bien tarde como para nuestro show, ¿no, carnal? Ya es tarde, ¡no! Bueno, me gusta más en la noche porque en la noche la gente ya está más prendida. Es que los niños tienen sueño, los niños normales se duermen a las 9. Bueno, nosotros nos vamos a chambiar, ya traigo mis pelos puestos y a ver qué tal nos va. Están mis carnales, mira, qué tranza, qué tranza, mira, ese tiene con la selfie, la selfie sigue ahí. Y acá hay morros también, digan hola, qué tranza. Amigos, hemos llegado ya que el evento. El día de hoy el catering del evento falló, ¿por qué? Porque nosotros siempre pedimos papas, chetos y todo, ¿no? Siguen andando muy saludables. Bueno, yo soy más saludable porque tomo más agua que fiela, pero no, tomo papas y coca y, bueno, no promociono, ¿bebidas energéticas? ¿Sí me han cortado? Y hoy nos trajeron acá fresones, esto, carnes frías, güey. Vamos exactamente terminando el evento, vean nada más cómo terminé, todo mojado y ahora viene lo más difícil, la salida de toda la gente. Morros, hay un carnal que me va a regalar una playera de los tiburones. A ver si no te comen. Les dije tráiganmelo porque mi carnal me quiere dar la playera y yo quiero tener en mi casa a los tiburones. Ahí está toda la gente aquí alrededor, mira, mis hermanos, ¿eh? Son la onda, tierra blanca, ¿verdad? Nadie la va a abrir. Ya valió, cheto, ya está toda la gente esperándonos en el hotel. Vean nada más, aquí estoy con mi carnal. ¿Cómo te llamas, hermano? Edgar Espejo. ¿Esto qué? ¿Esto va para mí? ¿Va para mí, sí o no? Afirma. Muchas gracias, hermano, ¿eh? Sí, vale. Ahí está la entrena, morros. Esta va para mi casa. Gracias, hermano. Amigos, acabo de salir de bañarme y vean nada más. ¡Qué rico! Ahorita nos vamos a ir ya a la Ciudad de México porque... Se acabó la pila de mi cámara, pero no importa quién es el teléfono. Nosotros ya nos vamos. Gracias por ver este video. Recuerden que por alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan. Suscríbanse a este canal que se llama Soy Freddy. Y... ¡Tome frutas de verduras! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!